Nos fuimos a dar una vuelta a las calles de Managua, y no saben a quién nos encontramos, nada más y nada menos que a Harry Garay, quien ahora dedica parte de su tiempo libre para esculpir su cuerpo. Con una alimentación balanceada y una buena rutina de ejercicios, ha logrado ver los cambios. Hola, ¿cómo estás? Me agarraron de sorpresa entrenando. La verdad es que las cosas que me lo tomé personal, y creo que he sido un ejemplo para muchos jóvenes nicaragüenses y para las mismas personas que han trabajado conmigo, porque imagínate, yo diseñador, yo tengo que dar la imagen como para seguir, y dando este primer paso motivó a las personas que no pueden y a las personas que ya están adentro, pues simplemente es un aplauso para ellos. Pues la verdad me emociona muchísimo, ay, no te cuento porque ya no llevo ni tanto, ya tengo un montón de enamorados, pero yo soltero igual, siempre feliz, contento, amo mi vida, amo lo que hago, y simplemente sigo mis direcciones y mis sueños, que es lo que más me tiene dispierto. Así ya se fue el balde que se vaya el mecate, y ya que estamos aquí, aprovechamos para preguntarle sobre el escándalo tras una publicación en su cuenta de Facebook, en la que supuestamente firmó como propios unos diseños de Hayden Williams. Sí, por supuesto, lo que pasa es que, a ver, él para mí ha sido un gran artista, un artista super fashionista, como lo dije, o sea, no lo negué en mis redes sociales, simplemente dije que estaba así como que, ¿cómo te digo? Soy uno de los fans, independientemente de mi orientación artística, yo amo el trabajo de él, no es que quiera igualarlo ni nada por estilo, porque igual yo puedo dibujar, puedo utilizarlos por ganar más dibujos, pero hubo un pequeño error en cuanto a la versificación del diseño, y todo el mundo como que lo tomó como que era mío, rectifico, no era mío, era del artista este, pero, ¿sabes? Detrás de mí hay personas que hablan para bien, que hablan para mal, menos mal que me estabas preguntando porque me daba risa, te lo juro, porque recibí muchos comentarios positivos, comentarios negativos, la verdad es que las cosas que no, o sea, no me importa, para bien o para mal, yo siempre voy a ser el mismo, honesto, una persona sencilla, humilde, me dijeron que qué había pasado con eso, si yo me estaba copiando, no, yo le aclaré, no me estaba copiando, simplemente para mí es una gran inspiración, que lo haya apostado en mi perfil, causó una gran polémica, por eso lo eliminé, porque dije yo, no me gusta entrar en polémica esta y que el otro, pero hay personas que se motivan y que se llenan de eso para hacerte quedar mal, pero no, no le di largas al asunto, menos mal que me estabas preguntando para aclararlo, pero la verdad es que cada quien tiene su talento, aquí en Nicaragua hay personas que sí, realmente, si vos me preguntas, tienen mucho talento, yo lo que le recomendaría a esas personas es que estudien, que se preparen, porque a mí me tildaron de muchísimas cosas, pero la verdad es que las cosas que todo se logra con disciplina y dedicación, por supuesto, pero no, nada que ver. Ya lo escucharon, después de la polémica la publicación fue eliminada, sin embargo, no contaban con la astucia de nuestro equipo de producción y el poder de las capturas de pantalla. Yo no dije ningún comentario ni nada, porque no lo mire mal, pero ya mire que las personas malas me dijeron que copia, que no sé qué, yo en ningún momento había dicho que yo me estaba copiando, me le estaba robando los créditos. El usuario llamado Miquel Tamirano fue el que puso al descubierto a Harry Garay. Dicen que después de la tormenta viene la calma, pero esta no fue la suerte de Harry. Horas más tarde, las reinas de belleza también se pronunciaron, publicando estados en los que aplaudían el talento del joven inglés. Horas más tarde, las direcciones de todos los que no están participando, les dañonizando el talento del juicio del norte. Traх missed y su Gente que después están bien. ¡Gracias a la田